...del Dr. Rubio, que ya está listo acá, mi doctor. ¿Cómo está? A mí me encanta. De rojo que me va a dar un infarto a mí. No le va a dar un infarto, doctora. Mucho gusto, doctora. Bienvenido. Puse a meter un corazón, pero ¿de qué? Es un corazón de cerdo extraordinario. Pero se parece también al corazón. No, no, muy parecido, un poquito más chico. Dicen que el corazón nuestro tiene el tamaño casi de nuestro puño. Yo alucino con el tema de las operaciones y todo del corazón. Es interesante. Yo lo que quiero decirles, queridos amigos, que los infartos es lo que nos lleva a la muerte muchas veces. Pero tiene factores de riesgo. Sí, pero acá hay muchas preguntas que van. ¿Qué diferencia hay entre el infarto y el paro? Porque las personas me dio un paro. No, me dio un infarto. O me duele el pecho. Acá me va a dar un infarto. Hay gente que se pone tan nerviosa. Mi mamita que me está escuchando, voy a contar. Una vez le dio un cólico de vesícula y ella pensó que era un infarto. Porque sentía claro. Como yo había tenido también cólico de vesícula y le dije, mamita, es de no, me muero, es un infarto. Y se me desmayó. Porque pensó que era un infarto. Tu mamá tenía... Que hay mucha confusión. Es mucha confusión. Tú has dicho qué es paro y qué es un infarto. Paro cardíaco, su nombre lo dice paro. Para de funcionar todo el corazón. Ajá. Un infarto puede ser que falle una parte nada más. A ver si me siguen las cámaras, por favor. Que falle una parte nada más de nuestro corazón. Aquí tenemos un corazón de cerdo. Observen, amigos de todo el Perú. Esta línea rojita es una arteria coronaria. Y aquí al lado está su vena coronaria. Nosotros tenemos, igual como en esta maqueta, tenemos esta arteria que se llama descendente anterior. Tenemos una derecha, una izquierda y tenemos atrás también. Entonces, el corazón es irrigado por este tipo de arterias. Ajá. Fíjate, mira Lorena. Llama la atención muchísimo esto. Atención al Perú. Fíjense que parece un árbol. Tiene sus ramitas. Que esto quiero que entienda el Perú. Como es una irrigación tipo árbol, mira, si tú tapas aquí, ya no le llega sangre a todas las ramas. O sea, el infarto... Es como un árbol. Cortas tú el tronco y se mueren las ramas. O sea, el infarto se puede producir en un ladito. Exacto. Y como que se muere. Cualquier ramita de estas puede morirse lo que corresponde a esta área. Y ya no funciona más. Ese es un infarto. No funciona esta parte. Ah. Pero el resto sí puede funcionar. Por eso tú has dicho, ¿qué cosa es un paro y qué es un infarto? Ya. Un infarto puede ser la muerte definitiva o temporal de una partecita. Solo una parte. De una parte del área que irrigan estas arterias. Cada una tiene su territorio. Qué interesante. Pero cuando estamos viejitos, cuando vamos aumentando, como se van cerrando de a poquitos por nuestra vejez, porque se van tapando por el colesterol, por los triglicéridos, porque se forman placas. Fíjate, cuando estamos viejitos, la misma naturaleza le hace otra microcirculación. La trata de arreglar con el tiempo. Entonces, los infartos son más graves cuando eres más joven, porque no ha tenido el tiempo en tu corazón de hacerse unos bypass solitos naturales. Por eso es que los infartos en gente joven podrían ser mortales. Ahora, ¿cuáles son las causas de los infartos? Hay factores predisponentes, Lorena. ¿Quiénes podemos hacer infartos? Primero, venimos de una tradición de infartos. Nuestros padres han hecho infartos. Ya tienes por ahí un avance. Vienes por ahí. Otros, los hipertensos, los diabéticos, los fumadores, los que toman alcohol. El exceso de peso. La vida sedentaria, la obesidad. La obesidad. Nuestros hábitos alimenticios o alimentarios. O sea, todos esos son factores de riesgo que aumentan. Aunque acá también los tenemos y yo creo que sería lindo si lo repasamos en algún momento. Ahí tenemos cuáles son los síntomas. Muy bien, yo he venido con el doctor Sánchez Helera para que nos diga, para que el cardiólogo nos diga qué síntomas. Porque lo que ha dicho tu mamá, un dolor de vesícula, a veces se parece. Dicen que los diabéticos no lo sienten, el infarto ya, ni lo sienten. ¿Ah, sí? Cuidado que hay alguna indigestión que puede ser un infarto. Doctor Helera, ¿cuáles son los síntomas que generalmente presenta la gente con infarto? Los síntomas que tienen los pacientes con infarto son dolor al pecho y a la vez se va hacia la espalda, al brazo izquierdo. Pero ese es un dolor característico, ¿no? Es un dolor característico. Es un dolor que dicen que como un peso, como que alguien esté parado, como un niño esté parado sobre tu pecho. ¿Así es? Así es. Ah, es un dolor. Pero es acá, es acá. Es detrás del esternón. En el centro, aquí. Vamos a señalarlo bien, aquí. En el centro, detrás del esternón. Y a la vez, algunos pacientes, que son pocos, también hay dolor en el epigastrio. ¿Qué cosa es eso? Pero otra. En la zona, o sea, en la zona acá. Pero lo más común me parece que he escuchado es el dolor del brazo izquierdo. Claro, se va hacia la espalda también. Y es un dolor que no calma con ninguna posesión. Se puede poner de cabeza, de costado, no calma. En otras veces, acá me refiere la gráfica, hay algún dolor que se va... Que pueden haber unas cosas aquí también raras, ¿no? Miren, por ejemplo, podemos ver que el paciente tiene deseos mucho de ir al baño. Pierde, hay veces hasta el conocimiento, se vuelve pálido, quiere vomitar, y a la vez también siente mucho dolor de cabeza. ¿Podría también ser un infarto? Podría ser. Pero hay algo muy interesante que yo he visto en las emergencias muchísimo. Cuando estás haciendo un infarto, que esto quiero que quede claro para todos los amigos del Perú, hay una sudoración profusa. Estás mojado, tremendamente mojado. Cuando sientes todos esos síntomas que ha hablado el doctor, él era más una transpiración. Por ahí está más cerca ya que estemos cerca de un infarto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles, Lorena? Cuando hay estos síntomas, más una sudoración profusa, una sensación de muerte, hay que correr inmediatamente, hay que llamar la ambulancia, hay que salir en el vehículo más cercano. Mi papá es operado al corazón, abierto. ¿Ya? Abierto no. Cuando te sacan el corazón, ¿cómo se llama? Y lo ponen a un costadito. ¿Hicieron trasplante de corazón? No, 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 no. Lo sacaron para hacer la producción. A cielo abierto. A cielo abierto. Se llama cielo abierto. Ya, bueno. Pero nunca se va el corazón a un costado. No, no se va, no se va. Abre el pecho. No, perdón. Entonces, él, antes de que estuviera mal, sentía, cuando comía un helado, sentía dolor. Y nosotros decíamos, ah, qué bromista. Mi papá es muy bromista. Ay, cómo el helado te va a dar dolor, no sé qué. Ese es un síntoma también de los... Es un síntoma también de los cambios de temperatura. El cambio de temperatura. No sabía qué era importante. O sea, una raspadilla te puede dar dolor. Qué importante, ¿verdad? Yo no sabía para nada. Tenemos algunos mitos, ya conté toda la vida de mis papás, ¿no? La vida clínica. Vamos con unos mitos del público, porque hay gente que piensa una cosa, y de repente no es para aclararla aquí. Vamos con el primero. Doctor, ¿un infarto hace que el corazón deje de latir? ¿En la sangre? Muy bien. Un paro cardíaco hace que el corazón deje de latir. Un infarto, que puede ser la pérdida de la irrigación de una parte del corazón, puede hacer que el corazón pierda alguna fuerza, pero sigue latiendo. O en el máximo pudiera comenzar a fibrilarlo. Doctor, y poderte causar la muerte. Si es un infarto del tronco grueso de la arteria, ahí sí, si es un infarto masivo, podrías estar listo para el paro cardíaco y a mí nos la contamos, ¿no? Ay, Dios, Dios. Me parece muy buena la pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Siempre que tenga dolor en el pecho, ¿debo ir inmediatamente a un doctor? ¿Qué nos dice el cardiólogo? Sí, es mejor ir porque si no después las fracciones de segundo ya son fatales. Pero también hay que tener en cuenta que la condritis, o sea, inflamación de los nervios de la zona pectoral, puede confundir con un infarto. Pero mejor que nos confunda en la emergencia y no haya caído. Se va, ¿verdad? Es mejor. Correr. Usted tiene que correr. Vamos con la tercera pregunta. A ver. ¿Una mujer siente diferente el infarto que a un hombre? Ay, 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 esto se parece al amor. ¿Una mujer siente diferente amor que el hombre? Que nos diga el cardiólogo. El dolor de infarto en una mujer es diferente al hombre. Es igual, es idéntico. Es igual. Hombre y mujer es idéntico. No hay diferencia. Así que no es que el amor. No es que el amor de la mujer es más intenso. Me encantaría que me diga lo de los diabéticos. Exacto. ¿Cómo es que ellos se hacen? Mire, sabe que los infartos en la mayoría de diabéticos no producen dolor. Tengamos mucho cuidado ahí. Pueden amanecer muertos y no se han dado cuenta. O puede ser bailando o pueden estar cortándole el pelo y ahí nomás quedaron. Esa es la gran mayoría de diabéticos. Hay gente que ha estado bailando, que se ha comenzado una fiesta y ¡pum! se cae. Tiende esa sensibilidad. ¿Cómo? Pero vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Bueno, cuando está haciendo las personas un infarto, hay varias formas. Primero, los exámenes que hace el médico. Ahora lo que hacen es una angiografía, se llama, doctor. Sí, sí, sí. Una angiografía. ¿Qué cosa es? Entran con un catéter y colocan una sustancia, una sustancia que va a dar unas imágenes como radiografías para buscar cuál de estas arterias están obstruidas. Es un cateterismo. Fíjense. Es un cateterismo cardíaco. Para ver el porcentaje. Entonces, puede ser que esté obstruida esta partecita o más adelante o más arriba. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Al tener estas imágenes de obstrucción, hay una salida moderna y que ya la hacemos en el Perú. Los cardiólogos del Perú las hacen maravillosamente bien. Colocan un aparatito que se llama Sten. ¿Así es el nombre, doctor? Sí, sí. Sten. Sí, digo yo. Ese Sten. Ese Sten, ¿saben qué cosa es el Sten? Sueltan un resortito dentro de la arteria y la abre. Y ya no hay que operar. Apenas la abre, pasa la sangre de nuevo, pasa la sangre de nuevo y se acabó el infarto. Usted se puede ir a su casa en ese momento. Y entonces se preguntará usted, ¿cómo? ¿Me iba a morir y con el Sten puedo evitarlo? Usted lo puede evitar. Si llega a tiempo. ¿Cuántas horas tenemos para que nos pongan el Sten, doctor? ¿Cuántas horas? Mientras más temprano te ponen el Sten, ¿es mucho mejor o no? Es mucho mejor. ¿Cuántas horas debemos esperar? ¿De la operación? No, de que me da el dolor o el infarto. ¿Debemos esperar? ¿Seis horas, dicen? Unas cinco o seis horas. Máximo. Más allá ya no sirve. Más allá ya no sirve, dicen los cardiólogos. Ahora, en este proceso del cateterismo, si se puede, te ponen el Sten. Y si no, también se puede ver cuál es el que está afectado, qué arterias, para poder luego, y el porcentaje de obstrucción, para poder luego operar. Claro, pero ahí, muy bien lo que tú has dicho. Si no se puede poner el Sten, ¿saben lo que hacen nuestros cardiólogos? Maravillosamente bien. Voy a agarrar el corazón del cerdo. Fíjense, primero miren qué delgaditas son las coronarias. O lo dejo acá para que quede. ¿Saben qué grosor tienen nuestras coronarias, queridos amigos? Tres a cuatro milímetros. Ah, esas son las coronarias. Tres a cuatro, estas son las coronarias. Acá hay una coronaria, estoy con una coronaria. Tres a cuatro milímetros. Y lo que hacen ahora nuestros cirujanos, cuando no se puede poner un Sten, le hacen un bypass. Entonces, sacan una arteria, mamaria, ¿no? Puede ser mamaria o puede ser la safena. De la safena o una... Sacan un pedacito de vena o arteria y hacen un bypass, exactamente como hacemos en las pistas. Mira, pero es increíble porque te sacan o del brazo o de la pierna y la ponen acá. Y aquí, pegan aquí, miren, ojo, atento con las cámaras. Supóngase que aquí está la obstrucción. ¿Saben lo que hacen nuestros cardiólogos, nuestros neocardiovasculares? Entonces, toman sangre de aquí con una vena o arteria, pedacito que han sacado de la pierna y hacen este bypass. Se vienen por aquí y le dan la sangre por acá. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla lo que se puede hacer ahora en nuestro país! Entonces, tenemos dos alternativas. O nos ponen un bypass coronario o nos colocan un Sten. Así que tenemos gran oportunidad de salvar la vida. Pero hay otra mejor oportunidad de salvar la vida si cambias tu estilo de vida. Prevenir. Ah, prevenir. Y sabes, aquí he traído algo. ¿Te puedo medir la cintura? ¡No! Que te mire el doctor la cintura. No, que le midan a uno lo que puede... Ven acá. Ven, ven. Que venga, que venga. Los hombres son más propensos a los infartos. A una señorita no se le mide la cintura. No se le mide nada. Ni se le pregunta la edad. A una señorita no hay que medirle la cintura ni preguntarle la edad. Muy bien, Lorena, muy bien. Pero lo que les quiero decir, queridos amigos... Es que no me tenía que quitar la blusa. La medida de la cintura tiene que ser debajo del ombligo. Debajo del ombligo. Debajo del ombligo. Debajo del ombligo. ¿Dónde está tu ombligo? No tienes ombligo. ¿Dónde está el ombligo? Entre el ombligo y el huesito en la cadera. Ahí está. 110. 110. 110 de cintura. Dicen los americanos, los estudios que han hecho los americanos, que cuando tenemos más de 102 de cintura, más de 102, riesgo para hacer un infarto. Cuidado. Que no coma. Hasta 102 en hombres. No, 102 en hombres. ¿Y mujeres? Sí, de 105 más o menos. ¿Ya? Entonces, cuidado, que esto es importantísimo. Más de 102 de cintura. Medida entre el ombligo y este huesito. Que yo más o menos he visto esta mañana, estaba entrenando con los cardiólogos. Sobre el borde de su correa, coincide esa, no en su correa. Sobre el bordecito de la correa, colóquese la cinta métrica. Y usted mire, sobre 102, hoy día cambie su estilo de vida. Podría usted estar sacando su entrada. O sea, menos grasa, deporte, un poquito camine, aunque sea 20 minutos, ¿no? 30 minutos, por lo menos 3 o 4 días a la semana hay que caminar 30 minutitos. Menos grasas saturadas, vida sedentaria ya no, el cigarro ya no. Tú no fumas, Lorena, ¿no? Yo no fumo. Gracias a Dios. Yo no fumo. Nadie, nadie debe fumar. Mi abuelita se me fue por fumar. Por fumar y es una lección que nos dejó a todos en la casa. Nadie fuma, absolutamente nadie. Es mucho mejor. Entonces, nuestro estilo de vida tiene que cambiar y esa es la mejor forma de evitar el infarto. Los flacos también pueden hacer infarto, por supuesto que pueden hacer infarto. Sí. Porque puede haber flacos que tienen colesterol alto. Y dicen, si has hecho un infarto. Ah, sí. No porque eres flaco. No, 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 no. Puede ser que tengas, si has hecho un infarto, tu colesterol tiene que ser más bajo todavía de lo que normalmente acostumbramos. O sea, son llamados. Pero usted debe ir a hacer su control después de los 40 años. Y si tiene antecedentes, todos los años hay que hacer su control. Su electro, sangre. Electro, sangre, triglicéridos, colesterol, colesterol. El HDL. El HDL, que es el colesterol malo, hay un colesterol malo. El HDL, hay que hacerse su prueba de esfuerzo. Todas esas cosas. Perfecto. Así que ya los...